Dios los bendiga hermanos, aquí estoy nuevamente delante de ustedes para presentar esta plática en este ministerio de varones. Vamos a orar para presentarnos delante del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Te damos gracias Señor por darnos la oportunidad de estar aquí en estos momentos. Pedimos Señor que bendigas a todos los que están en línea presenciando esta plática. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús y a ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. En esta ocasión vamos a hacer un viaje y vamos a hacer un viaje muy interesante, muy interesante en el libro de Juan. Vamos a hacer un viaje a través de Juan. Entonces, como les decía, vamos a imaginarnos. Cerremos nuestros ojos y vayamos hasta el momento en que Juan escribió este evangelio. Vayamos hasta allí para poder nosotros conocer qué es lo que Juan quiso enseñarnos. Porque en esto, en este evangelio vamos a ver cómo es que Juan el Bautista nos da testimonios. ¿Y de qué nos da testimonio? Nos da testimonio acerca de los líderes judíos, acerca del carácter de Cristo como Mesías. Y eso es que debido a este testimonio es que los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Sí, así es. Como Juan fue Juan el Bautista. Fue el que motivó a la gente. Fue el que motivó a los discípulos, a los primeros discípulos para seguir a Jesús. Entonces, vamos a empezar, bueno, no vamos a empezar con esto. Vamos a, les voy a decir qué es lo que vamos a ver durante todo el transcurso de esta plática. Y es que vamos a analizar el evangelio según San Juan, versículo 19 al 51 en el capítulo 1. Ahora, para esto tenemos que recordar que siempre que estudiamos la palabra de Dios debemos de explorar la información acerca del autor, debemos de informarnos acerca de la historia, la cultura, la geografía y del mismo idioma. Ahora, en esta ocasión, como les digo, vamos a analizar Juan, vamos a analizar el evangelio de Juan, porque esto es lo que vamos a ver en estos momentos. No nos confundamos, no nos confundamos, porque vamos a estudiar parte del evangelio de Juan. Y todo esto que les digo acerca de que lo que tenemos que hacer para nosotros analizar muy bien, lo tenemos que hacer para entender mejor el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Para eso lo tenemos que hacer. También les he dicho que Juan el Bautista no es el autor del evangelio. Este evangelio fue escrito por Juan, el discípulo de Jesús. Eso es lo que vamos a ver. No acerca de un evangelio que escribió Juan el Bautista. No, acerca del evangelio de Juan, que estamos hablando acerca de Juan el Bautista. Entonces, Juan, el apóstol Juan, escribió con este propósito. Escribió con el propósito de que la gente viera la vida y el ministerio de Jesús. Para que creyeran en él y además, para que pudieran tener vida eterna en su nombre. Vamos a empezar con algo. En los versículos del 1 al 10 de este capítulo, del primer capítulo de Juan, el mismo Juan justifica que Jesús es Dios. Porque dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 2. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. De esta manera Juan está justificando que Jesús es Dios porque Jesús apareció aún en la creación. Porque desde el principio estaba con él. Por eso es que se dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Después, seguimos viendo en los siguientes versículos, en los siguientes versículos de este capítulo que Juan el Bautista era hijo de Zacarías y su esposa Elizabeth. Zacarías era sacerdote piadoso. El ministerio de Juan el Bautista comenzó en el desierto. Como les dije, tenemos que conocer primero también acerca de quién estamos hablando. Ahora, los antiguos relacionaban la idea del ministerio de Juan con un nuevo éxodo guiado por Cristo. Juan 1.6 dice así. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan el Bautista. Vuelvo, vuelvo a repetir. Se está hablando de Juan el Bautista. Juan 1.15 dice también. Juan dio testimonio de él. ¿De quién? De el Señor. De Jesucristo. Y clamó diciendo. Este es de quien yo decía. El que viene después de mí es antes de mí. Porque era primero que yo. No estaba dándose reconocimiento él mismo, Juan el Bautista. Él estaba reconociendo y estaba dando testimonio de Jesucristo. También podemos ver otra cosa. Que el ministerio de Juan el Bautista fue relativamente corto. Duró entre 10 y 15 años. Algo más. Juan el Bautista era seis meses mayor que Jesús. Y además, otra cosa. Eran primos. Podemos ver entonces que Juan dio testimonio de Jesús. ¿Dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en Juan. Capítulo 1.20. Versículo 21 al 23. Y dice así. Y le preguntaron. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo. No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió. No. ¿Se da cuenta usted cómo es que Juan aquí no le está? Ellos le estaban haciendo una pregunta. Y Juan reconoció que él no era Elías. Ni era el profeta. Entonces, en el versículo 22 dice así. Le dijeron. Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué iba a decir Juan el Bautista acerca de él mismo? Dijo así. Versículo 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Se da cuenta usted? Él era el mensajero. El que estaba hablando acerca de enderezar el camino. Que enderezaran el camino. Miren, en estos momentos yo pudiera decir, yo pudiera decir, lo mismo podemos ser nosotros. Nosotros estamos, o se nos ha llamado a hacer eso. Se nos ha llamado a ir a decirle a la gente que enderecen su camino. Entonces, seguimos con el testimonio que Juan dio de Jesús. En el versículo 26, Juan le respondió diciendo. Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. En el versículo 27 dice así. Este es el que viene después de mí. El que es antes de mí. Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Eso es lo que Juan pensaba de Jesús. Que simplemente Jesús es alguien en el que viene, cuando viene a nosotros, nos va a dar lo impensable. Algo que nosotros ni siquiera podemos entender. Y eso es lo que Juan decía. Que el que venía detrás de él, es el que no somos dignos. Aún nosotros, es lo que decía Juan. No somos dignos de desatar la correa del calzado. Siguiendo con el testimonio de Juan. Juan dio testimonio de Jesús otra vez. En el versículo 29 dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta usted? Aquí ya estaba reconociendo Juan. Juan el Bautista estaba reconociendo que Jesús era el Cordero de Dios. Y además, sobre todo, que quita el pecado del mundo. En el versículo 30 también. Este es aquel de quien yo dije. Después de mí viene un varón. El cual es antes de mí. Porque era primero que yo. Es de lo que él había estado hablando. Seguimos con el testimonio que Juan dio de Jesús. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo. Vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre de él. El mismo Dios. El mismo Dios reconoció. Hizo que reconocieran a Jesús como su hijo. Porque envió el Espíritu desde el cielo y lo envió en forma visible como paloma. Y es lo que estaba diciendo Juan aquí. Versículo 33. Sigue diciendo Juan. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Se da cuenta usted. El mismo Dios le dijo a Juan el Bautista. Se lo dijo. Cuando veas descender el Espíritu y que ese Espíritu permanezca en él. Entonces vas a ver al que bautiza con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que todos nosotros estamos esperando. Que todos nosotros deseamos. Que todos nosotros queremos tener. Para poder tener ese poder que da el Espíritu Santo. Versículo 33. Dice Juan. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él da testimonio de que es el Hijo de Dios. Porque así se lo mandó el mismo Señor. El mismo Dios se lo mandó a Juan. Después de todo esto. Hubo un resultado. ¿Por qué? Como resultado de esta declaración que Juan hizo acerca de que Jesús es el Cordero de Dios. Algunos de sus discípulos, de los discípulos de Juan. Lo dejaron para seguir a Jesús. Vemos en el versículo 35 que dice. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo. Aquí el Cordero de Dios. Volvió a declararlo. El Cordero de Dios es Jesús. Y el versículo 37 dice. Le oyeron hablar los dos discípulos. Y siguieron a Jesús. Ese fue el resultado. Ese fue el resultado. Ese fue el resultado que. Tuvo todo esto. Que Juan el Bautista diera testimonio de Jesús. De esa misma manera nosotros al presentarles el amor de Jesús. Al presentarles a Jesús a la gente. Al hablarle de todas las maravillas y proezas que él hace. Es que van a seguir a Jesús también. Pero nosotros debemos de ir. Así como Juan el Bautista fue. Ahora los primeros discípulos. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro. Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés. Versículo 41. Estalló primero a su hermano Simón. Y le dijo. Hemos hallado al Mesías. Que traducido es. Es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Andrés. Trajo a su hermano Simón. Le trajo. Lo trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo. Tú eres Simón. Hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Que quiere decir Pedro. Y en el versículo 43. Dice. El siguiente día. Quiso Jesús ir a Galilea. Y halló a Felipe. Y le dijo. Sígueme. Estos fueron los primeros discípulos. Los primeros discípulos fueron. Andrés. Simón. Y Felipe. Esto quiere decir que cuando conocemos a Jesús. Nosotros nos volvemos humildes. Y esta humildad quiere decir dejar a un lado nuestros derechos y servir a los demás. Eso es algo que nosotros obtenemos. Eso es algo que nosotros obtenemos. Que nosotros podemos nosotros mostrar esa humildad que nosotros debemos de tener. De esa manera nos debemos de conocer nosotros cuando conocemos a Jesús. Cuando tenemos humildad. Hay una cosa. También podemos reconocer nosotros que el valor de un hombre. No se mide por el número de personas que ha traído a los pies del Señor. Eso es lo que también llegamos nosotros a reconocer cuando conocemos a Jesús. Y hay una más. Nos damos cuenta que Jesús no se parece a nadie más. No hay alguien parecido a Jesús. Simplemente Él es el todo. Él es el primero. Y Él. Como Él. Como, 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 como se dice. Como decimos. Él es el principio y el fin. Y no hay nadie como Él. Hay una cosa más y muy importante. Que cuando conocemos a Jesús. Meditamos en su palabra. Y abrimos otro canal de comunicación con Él. Yo digo, meditamos en su palabra. Para abrirme completamente. Puede ser meditación. Puede ser estar pensando en Él. Puede ser estar en oración. Nosotros hincados, parados o de alguna manera. Pero siempre estar pensando. Estar meditando en Jesús. ¿Para qué? Para que abramos nosotros un canal de comunicación. Otro canal más y el principal de comunicación con Él. Que no haya nada. Y de esa manera no hay nada que entre. Que entre hacia nosotros mal. Porque estamos meditando acerca de Él. Y sobre todo. Caminamos por fe y no por vista. Eso es lo que nosotros obtenemos cuando conocemos a Jesús. Caminamos por fe y no por vista. Nuestra fe se vuelve aún mayor. ¿Por qué? Porque estamos nosotros siguiendo todas estas cosas. Tenemos humildad. Y nos damos cuenta que Jesús no se parece a nadie más. Meditamos. Oramos. Estamos con Él constantemente. Para poder llegar a caminar en fe. Y no por lo que vemos. Hay algo muy importante que nosotros también podemos entender cuando caminamos con Jesús. Que el poder del Evangelio transforma vidas. Así es. Ese Evangelio del que nosotros debemos de hablar. Ese Evangelio transforma vidas. Y algunas veces nosotros decimos. No podemos nosotros ir. Yo no tengo palabras para poder ir. Pero no. El mismo Evangelio habla por sí mismo. Porque tiene un poder. Ese poder para transformar vidas. Hay una cosa es que debemos de tener precaución. Porque. Las distracciones. Puede causar que perdamos. Lo que Dios quiere hacer con nosotros. No dejemos que vengan distracciones a nuestra vida. Que no haya cosas. Que vengan a distraernos. De lo que nosotros ya. Hemos caminado. De lo que Jesús tiene trazado para nosotros. Que no haya distracciones. Y también hay algo que. Sucede. En ocasiones. Que. Nos quedamos extasiados con el poder de un mensajero. En lugar del Mesías. No debemos de hacer eso. No debemos de quedarnos extasiados. Con el mensajero. Esto es. Algún predicador. No debemos de. Seguir a ese predicador. A ese mensajero. No. Vamos a seguir nosotros. Al Mesías. No cometamos. No cometamos. Estos. Estos. Errores. Que frecuentemente. Suceden. Distraernos. Y preferir más. A un mensajero. Que al propio Mesías. Hay una declaración. Que Natanael. Diz. En el versículo. 49. Dice así. Respondió Natanael. Y le dijo. Rabí. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres. Más bien. No fue una pregunta. Le respondió. O fue una. Aseveración. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Fue lo que dijo Natanael. Y en el versículo 50. Jesús respondió. Y le dijo. Porque te dije. Te dije. Te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que estas. Verás. Y le dijo. De cierto. De cierto. Os digo. De aquí. Adelante. Veréis. El cielo abierto. Y a los ángeles de Dios. Que suben. Y descienden. Sobre el hijo del hombre. Se da usted cuenta. No tan solamente. Porque Dios. Conoce nuestras vidas. Porque Dios. Conoce. Porque Jesús. Conoce nuestras vidas. Es que nosotros. Nos podemos quedar. Sorprendidos. No. Él mismo lo dijo. Vamos a ver muchas cosas. Mejores que estas. Aún así. Está diciendo. Que veremos ángeles. Que suben. Y descienden. Sobre el hijo del hombre. Podemos ver que en estos versículos que. De los que hemos hablado. Cómo es que Juan. Da testimonio. De Jesús. Y no tan solamente Juan. Sino que. Durante estos. Versículos. Hemos visto. Nombres que se le dan. A Jesús. Y se le dice. Que él. Que él es el que viene. Después de mí. ¿De quién? El que viene después de Juan el Bautista. Él es el que es. Antes de mí. O sea. Esto es. Él. Es. Ayer. Hoy. Y por siempre. Versículo 29. Se le dice también. El Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Y eso nosotros lo sabemos. Él es el único. Que va a quitar el pecado del mundo. Versículo 33. El que bautiza con el Espíritu Santo. Él lo dijo. Enviaré el Espíritu Santo. Sobre ustedes. Para que te tengan poder. Por sobre todo. Y. Iréis por. El mundo. Predicando el Evangelio. Eso es lo que Jesús hace. Nos bautiza. Con el Espíritu Santo. El que viene después de mí. El que es antes de mí. El Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Y hasta ahorita. Hemos visto. Hemos visto. Que es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el Hijo de Dios. Completamente podemos. Nosotros. Reconocer que él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios. Él es nuestro Maestro. Porque así le dijeron. Rabí. Que traducido es Maestro. Es Rabí. Es nuestro Maestro. Es el Mesías. Que traducido es el Cristo. Es aquel de quien escribió Moisés en la ley. Vuelven a mencionarlo en el versículo 49. Que él es Rabí. Se le vuelve a decir que es el Hijo de Dios. Y es además. El Rey de Israel. Todo esto. Todo esto se ha mencionado como. Nombres acerca de Jesús. En estos versículos en los cuales. Juan el Bautista. Aceder a todas estas cosas. Acerca de Jesús. Es en el que nosotros debemos de meditar. Que Jesús es. Ayer. Hoy. Y siempre. Que es el Cordero de Dios. Y él que es el que nos está bautizando. A nosotros. Y todo aquel. Que lo acepte. Lo está bautizando con el Espíritu Santo. Porque él es el Hijo de Dios. Porque él es el Cordero de Dios. Porque él es nuestro. Maestro. Él es nuestro Mesías. Él es el Mesías. Y él es aquel. Del cual escribió Moisés. Él es Rabí. Es el Hijo de Dios. Y es el Rey de Israel. Todo esto lo menciona Juan el Bautista. Y todo eso hermanos. Es lo que. El Evangelio de Juan nos enseña. Acerca de lo que Juan el Bautista hizo. Y que nosotros también debemos de hacer. Vamos a hacer estas cosas. Que el Señor. Quiere para nosotros. Quiere que hagamos nosotros. Quiere que vayamos y anunciemos el Evangelio. Así es que hermanos. Vemos por terminada esta plática. Pero llevémonos con nosotros. Esta encomienda. Vamos a hacer nosotros como Juan el Bautista. Los mensajeros. Pero no dejemos que la gente nos. Siga a nosotros. Sino que la gente siga al Mesías. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos. En la tierra y en todo lugar. Te damos gracias Señor. Por esta plática que has tenido. Acerca. De. Lo que hizo Juan el Bautista. Pedimos Señor. Que tú estés con nosotros. Para que podamos nosotros tener. La fortaleza. De ir y predicar. Para ese Evangelio. Gracias Señor. Por este conocimiento. Que nos diste el día de hoy. Y si hay alguna persona también. Que no te ha conocido. A ti como Salvador Señor. Y en estos momentos. Lo quiera hacer. Este es el momento oportuno. Así es que solamente. Reconozca. Amigo usted que está. Creyendo que por casualidad. Está. Viendo. Esta transmisión. Esta transmisión. El Señor. Tiene algo precioso. Para usted. Y eso es. Su salvación. Él quiere conocerlo. Él quiere. Más bien. Él quiere que usted. Lo conozca a Él. Porque Él ya lo conoce a usted. Él quiere que venga. Usted a Él. Así es que venga a los pies del Señor. Si es que usted. Cree que lo necesita. Todo esto Señor. Te lo. Pedimos Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Porque tú Señor. Mereces toda la gloria. Y toda la honra. Amén.